Muy buenas a todos chicos y bueno, última hora en el Barcelona, nueva lesión. Sí, no es una broma, parece una broma, no lo es. Y no es Andreas Christensen, que luego haré un vídeo sobre ello porque pinta muy mal la lesión de Christensen, que ayer se les sonó durante el partido. Hoy, ahora mismo, comunicado oficial del Barcelona, el jugador del primer equipo, Franque Sie, tiene una elongación en el aductor del muslo derecho, es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Ya os digo yo que esta lesión, mínimo dos semanas o tres de baja, por lo cual, otro futbolista que se pierde el partido contra el Inter, que se pierde el partido contra el Real Madrid, etc. Sinceramente, empiezo a estar un poco harto y ya son, creo que siete lesiones. Sin Araujo, sin Koundé, sin Héctor Bellerin, ahora sin Franque Sie, que me parece determinante en el centro del campo para la hora a hora de dar rotaciones, para cambiar y tal, me parece que es súper clave. Frenkie de Jong, que parece que se está recuperando, ojalá ya venga ya. Memphys de Pai, es decir, estoy harto ya. Estoy harto ya. Y creo que ya es momento de hacerse una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Es casualidad? No lo creo. ¿Es mala suerte? En algún caso, seguro que sí. El ayer, Andrés Christensen. Es mala suerte, ¿vale? Pero ¿es todo mala suerte? ¿Es todo cosa del destino y del azar? ¿Hay un brujo que nos ha hechizado y nos ha puesto una maldición? No creo en esas cosas. Entonces, sinceramente, creo que ya hay que mirar un poco a los servicios médicos del Barcelona y sobre todo a los preparadores físicos del Barcelona, si estamos haciendo bien las cosas. Pero aquí creo que hay dos cosas muy clave y es la preparación física, si es la correcta o si no es la correcta. La profesionalidad de los jugadores, si entrenan como tienen que hacerlo, si llevan una dieta como tienen que hacerlo y, por supuesto, el calendario abusivo que hay en el fútbol. Un calendario que no tiene sentido, un calendario con muchos partidos cada dos o tres días, un calendario muy apretado y que, lógicamente, eso repercute a muchísimas lesiones. El tema es que Franckese sea lesionado, otra baja importantísima. Ahora mismo Xavi Hernández no va a poder hacer apenas rotaciones en el centro del campo y, sinceramente, ya empieza a ser una situación dramática. En un mes donde los jugamos, no quedar descolgados de la liga. En caso de pinchar un par de partidos, te puedes quedar fuera. Y clasificarnos a los octavos de la Champions. Por lo cual, en un mes tan decisivo, tan clave, siete lesionados. Repito, mañana seguramente haga un vídeo un poco más largo, un poco más analizando todo porque, sinceramente, no es normal tantas lesiones. No es normal. Yo ahora mismo, cuando he visto que Franckese se había lesionado, se me han caído los huevos al suelo. Se me han caído. Es increíble. Es increíble. En fin, chicos, hasta aquí esta última hora. Quiero que me dejéis todo en los comentarios, que os parece. Un enorme like, suscribiros y, por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.